Hola chicos, yo soy Hans, yo soy Lua y hoy os vamos a enseñar a hacer una Big Mac vegana Tampoco creéis que es muy difícil, pero bueno, acá el señor ya lo hizo, vos ya sabías como hacer la salsita y eso Yo no tenía ni idea, o sea, no sé, para mí era como, oh, top secret, nadie sabe como es la salsa de la Big Mac Todo el mundo lo sabe, todo el mundo lo sabe, era yo que no sabía El día de hoy chicos vamos a estar utilizando unas burgers de Eura Para aclarar que esto no es esponsoreado ni nada, lo estamos haciendo nosotros porque queremos hacerlo y compartirlo y ver qué tal sale Vamos a estar utilizando unas burgers, bueno, las burgers originales de Eura Que si no lo saben es una marca de carne vegetal que se está vendiendo mucho en España y en otros países del mundo también, tengo entendido Bueno, tenemos entendidos Eura en realidad se caracteriza, bueno, como que ganaron popularidad, ¿no? Digamos por los bocadillos originales Bocaditos Bocaditos originales, perdón Son tipo imitación pollo, o sea, es tipo carne vegetal pollo Están muy buenos, son muy ricos y son muy fáciles de conseguir Nosotros personalmente los comprábamos en el Carrefour Así que si les interesa les dejamos el link abajo para que vayan a Carrefour a ver el precio y tal Pero hoy nos vamos a centrar en las burgers La verdad tienen buen tamaño Estaba pensando en que creo que las voy a dividir a la mitad Como las he tocado por aquí encima Que son gorditas, ¿no? Sí, son demasiado gorditas yo creo, entonces la dividiré a la mitad y hace pues dos Big Macs A ver, que si la quiere no sale entera, la puede no sale entera, lo que pasa es que es lo que dice Hans Es bastante gordita y a lo mejor la Big Mac te va a quedar... La Big Mac, claro Va a quedar así Súper bono Nada, estas son las hamburguesas 2.0, las que salieron hace un par de meses, nosotros no las habíamos probado Habíamos probado las antiguas, las que salieron creo que hace un año No, salieron hace más Hace más de un año Hace más de un año, bueno, hace un par de meses pues salieron como la 2.0 Si te lo he entendido bien, la anterior la hacían con proteína de soja y estas las hacen ahora con proteína de guisante Lo que le da más realismo a la hamburguesa y parece más carne Si, por lo general se usa, tenemos entendido que se usa más, la proteína de guisante da más simil carne que la de soja Bueno, pues Vamos a ver, que vas a hacer, vas a mostrar como se hace la salsita y... La salsita vamos a montarla y... Si, vamos a ver que tal también están las hamburguesas, que no las habíamos probado Bueno, lo primero chicos es preparar el pan típico de la Big Mac, que es la parte de arriba, la parte de abajo Y se caracteriza por tener una... como rodaja de pan en el medio también Nosotros lo que hicimos fue cortar la parte de abajo Nosotros tenemos el bollito, entonces lo que hacemos es... cogemos esta, la parte de abajo Y una parte de abajo adicional la ponemos aquí Lo que pasa es que esto de aquí... Exactamente, eso quería mostrar Así que bueno, ahora muestro como lo corto Bueno, es muy sencillo, la verdad Simplemente sacarle la partecita de arriba Bueno, sí, es verdad, la de abajo superficialmente y ahí ya te queda el... Ya tienes el... el bollito Chicos, aquí tenemos lechuga, obvio, tiene lechuga, la Big Mac Y la vamos a cortar en tiras Primero lo voy a cortar así Sí, de este tamaño, más o menos Y ahora... así Finita Decía que la lechuga de... esta de... de McDonald's Normalmente suele ser así cortada Que viene como en tiras largas Nunca te ponen la... el trozo de lechuga entero Siempre tiene como un lechito de lechuga cortada así, finita Picadita Tenemos pepinillos aliñados con cebolla La verdad es que lo hemos estado probando y sabe mucho a pepinillo la hamburguesa Qué lástima que sean chiquititos Pero bueno, ves lo que hay, ¿sabes? Los corto así largos y ya está Bueno, a ti te gusta sin pepinillo, ¿verdad? No, pero no, pero así está bien cortadito, está bien Ponelo como quieras, la verdad Nosotros vamos a usar este queso, chicos Que es el vegan feel, que viene en lonchitas No conseguimos el cheddar vegano ahora nosotros Así que para este día vamos a usar este Bueno chicos, vamos a ir haciendo la salsa La salsa tiene un ingrediente especial Que yo creo que no todo el mundo sabe cuál es Que se llama release de pepinillos Que es lo que le agrega el toque quizás un poco dulce a la salsa Yo no le voy a poner eso Porque tampoco lo hemos encontrado Así que le voy a poner ketchup normal Como para sustituir eso, digamos Le voy a poner dos cucharadas de mayonesa Aproximadamente una de ketchup Media de mostaza Media cucharadita de ajo en polvo Media cucharadita de cebolla en polvo Y media de pimentón dulce Le añadimos un chorrito de vinagre Un poquito solo Y mezclamos Chicos, necesitamos un trocito de cebolla Con esto va a haber suficiente La vamos a cortar Muy finita La picamos Así debería de quedar No te portes mal, Che Creo que incluso Nos hemos pasado muchas cebollas Le estaba diciendo a Hans Que estoy emocionada por probarla Es que hace tanto tiempo Que no como una Big Mac Vos también Se pone el barbijo para Nos ponemos la mascarilla para la cebolla Y funciona muy bien Nada, eso Que tengo mucha ganza de probarla Uuuu Huelen muy bien Sí, sí Huelen muy muy bien La verdad Bueno Como dije Las voy a partir a la mitad Y las voy a rehacer Y sabemos que las dos Te puedo decir una cosa Soy tan estúpida Y le doy permiso a la gente Para que se ría de esto Que pensaba que le ibas a partir Literalmente por la mitad Tipo así, ¿sabes? A lo... No No, está bien Podría Podría haberlo hecho Nada Ahora tendré que hacer Como una bolita Porque esto al final Es carne picada Se supone, ¿no? Así que nada Hago la burger Otra vez Más finita Ah, pues las del McDonald's Exactamente Porque las del McDonald's Son más finitas Bien, ¿no? A ver Parece ser Parece ser Esta sería la hamburguesita Esta es la idea Esta es la idea Le pongo un poquito de aceite Chicos Ponemos las hamburguesitas Dios Huele muy bien Chicos De mientras Vamos a ir tostando el pan Esto lo voy a dejar a fuego Un poquito bajo Que no se nos queme Y vamos a ir tostando El pan de arriba Y el de abajo Pero por la parte de dentro No por la parte de afuera No sé si os habéis fijado En cómo parece sangre Esto Sí, me da un poco de impresión Eso, la verdad Chicos Solo le pondremos queso A una A la parte de abajo Y la tapo Para que se funda el queso Chicos Empezamos a hacerlas Porque las hamburguesas Están ya casi hechas Primero Salsa En la parte de abajo Abundante salsa O poca salsa Eh Como, no sé Como veas tú Así está bien Sí, está bien así Este es el orden chicos Así como lo está haciendo Hans ahora Ahora la lechuga Y ahora sí El pati ya con el queso Así Miramos cómo está esto Vale La que tiene queso Va abajo La hamburguesa Un poquito de cebolla Ahora la parte del medio Esto para mí ya es un hamburguesote Ya te digo Así tal cual Con su salsa Un poquito más de lechuga Va a haber que aplastarla Para por comerla Pepinillos ¿Cuál quieres tú? Eh, a mí no me Me da igual La de la izquierda Sigue un poco más pequeña Creo Pero no sé si es mi impresión Bueno, mira Le voy a poner dos Sí, ahí está Ah, vale Y el paticito Un poco más de salsa arriba Me voy a morir ¿Tienes hambre? Sí Ya te vas Mira, escucha Me voy a decir Que no parece una Big Mac Venga, primero me voy a ir Come, come, come ¿Qué me estás contando? Joder Sabe súper igual A ver Está mejor porque la hamburguesa está más sabrosa Hay que admitir que las hamburguesas del McDonald's no saben a nada Amigo, eh Amigo, eh ¿Te gusta? Buenísimas, loco Hagámoslas más seguido, por favor Está buenísima, chicos Tienen que probarla Uh De 1 a 10 40 Un 10 Chicos, aquí tenemos hamburguesa súper sencilla de verbalar Os la recomiendo 100% Tremenda Chicos, si les gustó el video No olviden dejar su like Me gusta, manito arriba Como le digan en su país Y suscribirse al canal que es gratis Y hay dos nuevos todas las semanas Os mandamos un beso enorme, chicos Y os deseo Que hagáis esta hamburguesa Adiós Gracias por ver el video Y os deseovia